¿Qué encuentras? Parece que no me ha sido chido. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido? Pues mira, no estoy al 100%, pero estoy casi bien. Sí, lo has dicho, pero yo te he visto muy bien. ¿Qué tal? Yo te he visto muy bien, que disfrutaste todo. Bueno, lo he dado todo porque aquí si llenes, tienes que darlo todo. Si no, lo suspendes, ¿no? No, además has dicho que hace unas semanas estuviste a punto, que te lo planteaste y todo. Bueno, sí, hace unas semanas estaba todavía mal. Es que he estado malo como un perro, de verdad. Pero si lo sabemos ver, tímame, pero estás mejor. No, lo que pasa es que sí, estoy mejor, pero todavía de repente hay días en los que tienes recaídas raras y yo he entrado, por ejemplo, antes aquí y he tenido que pedir dos mantas porque estaba temblando con unos escalos fríos horribles. Y son cosas raras que no me han pasado nunca, pero bueno, me han pasado ahora. ¿A qué le vamos a dar? Pero Bertín, te hemos visto disfrutar. ¿Te gusta verte así con nosotros? Pero, oye, que yo casi siempre estoy así. Lo único que hay veces es que a uno no le apetece hablar de nada. Eso no entendemos. No, pero que yo normalmente, tú me conoces, joder, yo normalmente soy un tío normal, como ahora. Y te lo agradezco porque yo echaba de menos este Bertín, realmente. No, pero no, de verdad que procuro serlo, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que uno, oye, que todos somos humanos, ¿no? Y llega un momento en que las mismas cosas siempre ya te, ¿sabes? Te molestan y ya dices, oye, pues no tengo ganas de contar nada, ¿no? Y echabas de menos, me imagino estará en el escenario, porque desde el 4 de febrero, ¿no? Casi tres meses, ¿no? Desde Alicante. Sí, sí, y te digo que ha sido... Toma. Sí, ¿no? Yo por mi nariz se me tengo yo que subir y seguir. Chicos, lo agradezco. Encantadores todos. Y la verdad es que no conocía a los que... En realidad vengo porque... José Luis... Que yo, que yo estoy aquí hablando con todo esto, ¿eh? Que no me voy ahí, que no me voy ahí, que no me voy ahí, que no... Que digo que en realidad el turronero ha influido mucho, porque yo no conocía a nadie aquí, pero me dijo, me llamó el turro, oye, tienes que estar, por favor, y tal, que es una gente encantadora, que yo digo, yo voy, pero... ¿Y eso qué es? Entonces me explicaron lo del COVID, y digo, coño, pues mira, pues mira, yo voy también como damnificado. Más sensibilizado que todo el mar. No, pero la verdad es que yo siento muchísimo que todo esto haya afectado tantísimo, a tantísima gente, ¿no? Y en mi caso es una chorrada, me tiré a dos meses y medio malo, pero los hay mucho peor que yo. Ya. Entonces, bueno, pues nada, simplemente mandarles un abrazo, yo estoy que ando sin voz, ya, fíjate. Uy, Dios. Y mandarles un abrazo muy fuerte, y bueno, que yo todo lo que pueda hacer, lo hago. Poco a poco volviendo a la vida, sobre todo, y además tus grabaciones en televisión, ¿no? No, sigo haciéndolo, porque ahí no tengo que cantar, y si tengo mucho frío me pongo dos camisetas térmicas y tal, y lo hago, ¿no? Y lo haces. Sí, porque ahora me pasan cosas que no me han pasado nunca, o sea, yo nunca he sido un tío friolero, y ahora estoy con un perrito chico, todo el día temblando, sí, sí, y luego de repente un día me levanto dos días seguidos con dolores de cabeza, que nunca he tenido, y otros días se me quita eso, me pongo a toser y tengo el pecho destrozado, así estoy. ¿Y quién te cuida ahora, entonces, Berti? No, no me cuida a nadie. ¿No tiene que que te cuide? Yo solo tengo un perro muy bueno nuevo. ¿Y tus hijas siempre, además? Mis hijas, maravillosas, como siempre. La verdad, te llaman mucha paciencia, tus hijas son maravillosas. Es que son tan niñaditas, tan bien educadas y tan... Muchos más que yo, mucho más que yo. ¿Voy de boda este año? Bueno, voy a varias, no sé a cuál te refieres, porque no tengo ninguna cercana. A una de las... Ah, bueno, a Ana Cristina. Hombre, claro, claro, ya le dedico yo siempre al novio, y hago así siempre, digo, estás vigilado. El novio se queda... Te voy a hacer mucha ilusión, la boda de Ana Cristina. Sí, hombre, porque es como mi cuarta niña. Yo que soy ya de familia muy numerosa. Oye, Bertini, para... Algo que quieras puntualizar, para terminar, ahora que tienen las cámaras, algo que quieras decir ahora a nosotros. Mira, la verdad es que yo os digo que, vamos a ver, hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y que se van a solucionar pronto, pero hay cosas personales que no quiero hablar. Y en el momento que estén, ya os diré, porque lo diré. ¿Sabes? Yo no tengo, no voy a guardarme nada, lo diré, pero cuando lo sepa... Está en proceso, entendemos, ¿no? Entonces, os agradezco de verdad, os agradezco. Y chicos... Vale. Vale. Un disco de corazón, muchísimas gracias. Oye, Bertini. Me alegro, de verdad. Encantado de veros todos, ¿eh? Realmente. Me encantado de veros todos. Cuídate, cuídate. Gracias. Gracias, Bertini. No, no, no se te han contado una cosa. O sea, yo no he peleado con ningún presidente, que yo sepa. Tú y yo éramos muchísimo más jóvenes. ¿Sabes dónde era? Pero... Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh?